Esta es la lección bíblica de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio acerca del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, jueves 28 de noviembre de 2019. Tema Día de Acción de Gracias Texto de Oro Lucas No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lectura Alternada Primera de Crónicas Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Más Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda, y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Lección de Sermón La Biblia Salmos Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atríos con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Primera de Crónicas Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Isaías Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Lucas Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Lucas, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, dé misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces, uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y éste era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpios? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Primera de Pedro Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Tesalonicenses, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. El oído divino no es un nervio auditivo, es la mente que todo lo oye y todo lo sabe, quien siempre conoce toda necesidad del hombre y la satisfará. Dios es amor, ¿podemos pedirle que sea más? Dios es inteligencia, ¿podemos informar a la mente infinita de algo que no comprenda ya? ¿pediremos más al manantial abierto que ya está vertiendo más de lo que aceptamos? cuán huecos son nuestros conceptos de la deidad. Teóricamente admitimos que Dios es bueno, omnipotente, omnipresente e infinito y luego tratamos de informar a esa mente infinita. pedimos un perdón inmerecido y una efusión generosa de bendiciones. ¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? entonces aprovecharemos las bendiciones que tenemos y eso nos capacitará para recibir más. La gratitud es mucho más que una mera expresión verbal de agradecimiento. Las acciones expresan más gratitud que las palabras. Si no sentimos gratitud por la vida, la verdad y el amor, y no obstante, damos gracias a Dios por toda bendición, somos insinceros e incurrimos en la censura severa que nuestro maestro dirige a los hipócritas. En tal caso, la única oración aceptable es poner el dedo sobre los labios y recordar nuestras bendiciones, mientras el corazón está lejos de la verdad y el amor divinos, no podemos ocultar la ingratitud de una vida estéril. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce solo el dominio divino del espíritu, en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. El progreso de la verdad confirma sus reivindicaciones y nuestro maestro confirmó sus palabras con sus obras. Su poder curativo despertaba denegación, ingratitud y traición que surgían de la sensualidad. De los diez leprosos que Jesús sanó, solo uno volvió para dar gracias a Dios, es decir, para reconocer el principio divino que lo había sanado. Por la magnitud de su vida humana demostró la vida divina, de acuerdo con la amplitud de su afecto puro definió al amor. Con la afluencia de la verdad venció al error. El mundo no reconoció su justicia porque no la veía, pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado introdujo. Judas conspiró contra Jesús. La ingratitud y el odio del mundo hacia este hombre justo llevaron a cabo la traición. El precio que exigió el traidor fue treinta piezas de plata y la sonrisa de los fariseos. En la ciencia cristiana negar la verdad es funesto, mientras que un justo reconocimiento de la verdad y de lo que ella ha hecho por nosotros es una ayuda eficaz. Si el orgullo, la superstición o cualquier otro error impide que se reconozcan honradamente los beneficios recibidos, eso será un obstáculo para el restablecimiento del enfermo y para el buen éxito del estudiante. El estar dispuesto a llegar a ser como un niño y dejarlo viejo por lo nuevo dispone al pensamiento para recibir la idea avanzada. Alegría de abandonar las falsas señales del camino y regocijo al verlas desaparecer es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. El más alto representante terrenal de Dios hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino dijo proféticamente a sus discípulos aludiendo no sólo a su tiempo sino a todos los tiempos el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y estas señales seguirán a los que creen. Guardar los mandamientos de nuestro maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. Los seguidores de Cristo bebieron de su copa la ingratitud y persecución la llenaron hasta el borde pero Dios derrama las riquezas de su amor en el entendimiento y los afectos dándonos fuerzas según nuestros días el hombre se encamina hacia la dirección en que mira y donde esté su tesoro allí estará también su corazón si nuestras esperanzas y afectos son espirituales vienen de lo alto no de abajo y como antaño dan los frutos del espíritu los cristianos se regocijan en belleza y abundancia secretas ocultas al mundo pero conocidas de dios el olvido de sí mismo la pureza el afecto son oraciones constantes la práctica y no la profesión la comprensión y no la creencia alcanzan el oído y la diestra de la onipotencia y ciertamente hacen descender bendiciones infinitas regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay los deberes diarios por mary baker eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos vea ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni dormido si ni dormido ni dormido ni home ni